¿Por qué? Oye, ¿qué se creaba? Bueno, lo que quería decir es que este tema se llama Galán. ¿Por qué? Bueno, lo que quería decir es que este tema se llama Galán. ¿Por qué? Hola, dale, le grito a salir, me llores ya de mi amor, la suerte te tocó a ti. Si la noche no tienes donde dormir, usa mi pieza, un guay y un cobrir, pero siempre más tarde. Tu vas a cuerpo y llaman, te dañes bien o no, siéntete a fortunada, yo te muero y te confundo con vivo y yo fui alemón, si no, de manual. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!